de la asociación de unidad de verificación ACE. Tenemos una llamada del auditorio en el doscientos cinco sesenta y tres cero cero. Les saludo con gusto. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ángel Flores de acá de cinco señores. Ángel Flores, te escuchamos con atención. Mire, estoy viendo lo del tema de contaminación y veo una pregunta ya al señor Rubén, Rubén Díaz. Es acerca de qué se ha pensado con las autoridades acerca de mejorar el transporte público, ya que ya vemos todos que contaminan mucho, pues, al igual que los taxis por año, nada más vienen a contaminar. Claro. Pues, qué mejor que nos conteste nuestro invitado, el señor Rubén Díaz Romero, sobre esta pregunta que nos hace Ángel Flores. ¿Qué se ha pensado para mejorar el transporte público en Oaxaca? Pues, la verdad es que creo que en este sexenio lo único que se pensó y que no sé si se vaya a concluir, pues, es el Citibus como una medida de estrategia de movilidad, ¿no? Los carros que va a tener el Citibus son Europa 4, Europa 5, que se están manufacturando, si no es que ya estén terminados, por esto, por notas informativas de la prensa, en donde Díaz Nacional, pues, va a poner esos vehículos de larga capacidad de metraje y capacidad de asientos, ¿no? Esto es por ese lado, pero no se ha mejorado mucho el transporte público que tenemos con el servicio urbano. Ahora, tampoco sabemos cómo se va a administrar, cómo se va a operar, digo, a pocos meses de concluida esta administración, no sabemos cómo se va a operar ese Citibus. Por el lado de los taxistas que entran a la mancha urbana, esos taxistas foráneos, su concesión dice origen y destino. Son foráneos precisamente porque tienen que hacer llegar a las personas de las poblaciones más cercanas a la ciudad de Oaxaca, donde está el centro de actividad comercial. Entonces, pero ¿qué sucede? Sucede que ya no lo están haciendo. Sucede que esos taxis foráneos se dan las vueltas, por ejemplo, los que vienen de la zona oriente, de Tlacolula, de por acá, pues se dan la vuelta en el guiapo, ahí dejan pasajes, se dan la vuelta, le dan la vuelta al estadio de béisbol, salen por derechos humanos y se vuelven a dar. Entonces, están haciendo, fundamentalmente están haciendo lo que denominamos un urbaneo, porque no están llegando a su población. Si hiciéramos un censo de la población, ¿qué opinan los de la población? Los de la población dicen, es que no tenemos medio de transporte para salir, a pesar de que tengan un sinnúmero de taxis autorizados. ¿Pero qué es lo que sucede? Que el empresario entonces decide y dice, ¿sabes qué? Hazte algunas vueltas en el IEPO, en Comisión Federal de Electricidad, no llegues a la sala central, vas a perder mucho tiempo y nadie los vigila. Mira, no veo yo que exista un registro público de salidas, que es en cualquier parte del mundo, ¿no? En las estaciones de... Los llamados checadores. Exacto, los checadores que por muchos años le ponían orden de supervisión al transporte, pues no están. Ya desapareció ese personaje y existe una competencia feroz en contra de los mismos urbanos, los urbanos en pugna con los suburbanos, que son los que viajan aquí a San Sebastián Tutla, los vehículos, también los taxis foráneos, ¿no? Entonces, y ahora el taxi foráneo, como ya la mancha urbana ya alcanzó a esos municipios que antes se consideraban alejados de la población, ahora ya el taxi foráneo pues se siente ya taxi de la ciudad y existe otra pugna. Sí, y de hecho esto ha llevado a tener algunos encuentros violentos, ¿no? Sí, así es. Tenemos otro otro comentario de aquí, de del auditorio dice, bueno, eso tiene que ver con los bloqueos, dice, por favor, urge que las autoridades intervengan en el bloqueo del vidrio por Juquila rumbo al aeropuerto, rumbo a Puerto Escondido. La gente que está bloqueando está cometiendo muchas arbitrariedades. Ayer bajaron a una maestra con sus hijos por ir a clausurar y haber trabajado. Están cobrando cuotas. El líder es un maestro Benito Castro y su hermano no tiene nada que ver con el magisterio. La mayoría es gente de San Miguel Panixtlahuaca, les han quitado camionetas a todo aquel que, y aquellos que quieren, hoy le quitaron una camioneta a unos maestros por haber clausurado en sus escuelas, los bajaron en el municipio de Juquila, han ignorado todo. Por favor, urge que ya se, ya, que ya se ha denunciado en otras instancias y no hacen caso. Hay camionetas de Conagua, Marinela, Bimbo, entre otras, de maestros que no han colaborado con los bloqueos. Dice, contesten, por favor, a mí me quitaron mis cosas. Este es un llamado urgente que nos hace una persona que está sumamente desesperada. Otra persona del auditorio también nos está preguntando, dice, buen día, Carlos Martínez. Mis preguntas son, ¿por qué permite la autoridad que el transporte público urbano contamine tanto? Existe una gran cantidad de autos residentes en Oaxaca con placas de otros estados. Ellos no verifican y no pasa nada. ¿Por qué nadie dice nada de esto? Efectivamente. Ante la falta de una política de incentivo para el pago de tenencia, gran porcentaje de la población que adquiere o que tenía deudos en paquetes fiscales en gobierno del estado de Oaxaca se fue a emplacar a otros lugares. Hemos visto con relativa preocupación y con tristeza al mismo tiempo de que por cualquier lado en los camiones urbanos existe publicidad que dice, te emplaco tu carro por dos mil 500. Adeudos los que quieras. Pero el gestor o esa persona que hace ese tipo de trámites no le dice a los usuarios que van a emplacar en otro estado que están obligados a verificar en ese estado. O sea, todas las leyes establecen y dicen, el carro está obligado a verificar en el estado en que fue matriculado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede aquí que un X persona que tiene un vehículo que tenía adeudos de tenencias, pues resultaba más caro pagar las tenencias que lo que vaya al carro. Y entonces, por dos mil 500 pesos, lo dejó, consiguió unas placas con un domicilio falso. ¿Por qué? Porque precisamente el domicilio de esta persona de Oaxaca no es que tenga una casa en el distrito o el estado de México, porque si fuera así, emplacaría en esos estados. ¿No? Entonces, alguien está prestando ese domicilio falso. ¿Y a dónde va a llegar la correspondencia o la notificación de algo en relación a su carro? A ese domicilio falso. Y aquí los vemos circulando. Y los vemos circulando de todos los modelos. Bastará con darse una vueltecita nada más y ver cómo están los vehículos. ¿Y quién nos regula? Pues nadie. ¿Y quién nos va a regular? Si hay que ver municipios como Santa Lucía, Jocotlán, que tienen patrullas de vialidad municipal y no están ni siquiera emplacadas. Y a veces hasta patrullas que hay que fueron metidas en las llamadas chocolate. Sí, exactamente. Exactamente. Hay otra otra pregunta que dejamos pendientes. Dice, ¿por qué la policía no hace nada cuando ve un auto sin holograma de verificación? ¿Hasta cuándo se va a regular esto? ¿Quién es la autoridad que exige la verificación en Oaxaca? Incluso el propio agente de tránsito no trae holograma en sus vehículos, lo que comentábamos. No traen holograma porque no tienen ni siquiera placas en muchas ocasiones. Así es, en muchas ocasiones. ¿Qué es la autoridad que exige la verificación en Oaxaca? La autoridad que debe exigir la verificación en Oaxaca es la policía vial del municipio de la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué del municipio de la ciudad de Oaxaca? Porque es el municipio de la ciudad de Oaxaca quien tiene todo el marco jurídico para ejercer ese acto de derecho, ¿no? Es el policía. Ahora bien, con la entrada del 11 de abril del 2016 de este año, con la entrada de la ley de tránsito, movilidad y vialidad, que ya fue publicada en el periódico oficial, ahora sí, la dirección general de vialidad, de la policía vial, del estado de Oaxaca, podrá pedir la verificación vehicular en todo el estado, como lo establece el artículo 77, 78, 79 de la propia ley. Esa ley dice, todo vehículo que esté matriculado y que esté circulando en Oaxaca, le voy a pedir la verificación. Pero eso ya es a nivel estatal. Entonces, la pregunta, la respuesta concreta es, en la ciudad de Oaxaca, quien te lo puede exigir es la policía vial del municipio y en el resto del estado, quien lo puede hacer es la policía vial del estado de Oaxaca. Esta facultad de la policía vial de la ciudad de Oaxaca la tiene desde hace años. Desde hace años. Pero no lo han hecho. Desde hace años, sí, desde hace años. En esta administración que está por concluir, también hemos tenido muchas pláticas con ellos, ¿no? Inclusive se presentó en el mes de diciembre, el 7 de diciembre del año pasado, en dentro del marco de la problemática de la contaminación atmosférica, que ya había detectado también un grupo interdisciplinario del Centro Mario Molina, pues se dijo, ¿saben qué? Pues es necesario que estemos midiendo y pidiendo la verificación. Y se implementó una patrulla ecológica, ¿no? Sí. Que empezó a circular y empezó a circular, pero por alguna circunstancia también se quedó detenida, ¿no? Sí. Tenemos una llamada del auditorio en el 205-6300, 0-0. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo, ¿y con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy la cinta Lucita Solero. Adelante, la escuchamos. Sí, miren, no es para decirle que yo soy una persona que siempre verifica mi carro cada semestre. Sí. ¿Por qué no les exigen también a los camioneros que parecen chimeneas que verifiquen? No sé quién es la autoridad que pueda exigir eso, porque yo estoy contribuyendo con el medio ambiente de esa manera. Este es uno de los temas que hemos estado desarrollando con nuestro invitado, Rubén Díaz Núñez. ¿Quién obliga al transporte público que, como dice la nuestra persona del auditorio, parecen prácticamente chimeneas a ellos? ¿Quién los obliga a verificarse si uno como particular, como ciudadano, está cumpliendo con esta obligación? Pues ahí sí está más fácil quién los debe de obligar, porque quien los concesiona es la Secretaría de Vialidad y Transporte. Cuando la Secretaría de Vialidad y Transporte concesiona un vehículo para el servicio público, también le pone ciertas condiciones de respeto a la ley. Y no debemos soslayar, por ejemplo, que cuando se hizo la revisión de la tarifa, de la última revisión que se hizo de la tarifa, que fue el año pasado, se firmaron minutos de compromiso. Dentro de ello se puso que se iban a revisar las condiciones físico-mecánicas y también se iban a fijar las condiciones de emisiones a la atmósfera. Pero la autoridad, hasta ese momento, pues no ha ejercido ese acto y ha estado ahí detenido. Tenemos un marco jurídico que podría llevarnos a, en caso de aplicarse, a cumplir con todas estas normas, con todos estos requisitos y estas obligaciones que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, aquí la cuestión es de que no se aplica, no se hace efectivo, no se hacen efectivas estas leyes que ya tenemos. El problema no es crear más leyes, sino validar las que ya tenemos. Sí, con que, digo, con que respetemos nada más las que tenemos con eso, tendríamos para vivir en un estado de derecho muy avanzado, ¿no? Pero yo considero que, por ejemplo, en este caso, el transporte público, como lo comentan, si es prioritario. ¿Por qué? Porque es cautivo. O sea, Secretaría de Verdad y Transporte sabe todas las concesiones que ha dado, qué tipo de vehículo tiene, quién es el concesionario, él lo sabe todo. Es tan sencillo como hacer un calendario y decir, a ver, quiero revisar públicamente, públicamente. Quiero ver que existe evidencia de que estoy revisando los vehículos. Digo, para que exista por lo menos una credibilidad ciudadana, ¿no? Claro. Rubén Díaz Romero, presidente de la Asociación de Unidades de Verificación. Hace, se nos acabó el tiempo, hay muchas cosas todavía que quisiéramos seguir platicando contigo, datos importantes, los que tienes sin duda, pero seguramente hacemos un compromiso para que más adelante estés nuevamente con nosotros, platicando de esos temas importantísimos, sin duda. Con mucho gusto, Juan Antonio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo, Rubén Díaz Romero, presidente de la Asociación de Unidades de Verificación. Auditorio, yo le agradezco a usted sobremanera el favor de su atención. Me despido, muchísimas gracias a nombre de la productora de este programa, Lisbeth Rojas, le hago la invitación para que nos veamos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy, aquí, en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Gracias. Gracias por ver el video.